Venimos al estreno de Will of Queen que estará hasta el 23 de junio. Me parece que ha sido tan generoso por parte de los organizadores, de los productores, del Teatro de la Latina, por parte de todo el equipo, que ha sido maravilloso. ¿Cómo está el tema de la investigación en este campo en España? Pues mira, todo lo que tiene que ver con investigaciones, con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, infantos juveniles o enfermedades mentales, está a años luz de lo que se produce en otros países. Yo siempre digo que en España hubo un premio Nobel que fue Ramón y Cajal y que hasta ahí llegó todo. Me parece por parte del musical una maravilla que haya hecho eso, con lo cual es que más que nunca hay que estar en un estreno. ¿Qué canción te pondrías para limpiar? Hombre, radio caca, ¿no? Amateur seca.